Todo me estoy preparado ya para iniciar los pobres señoras y señores hoy por más de un servidor aquí en la calle El caballero de 92.9 que vuelve a la ciudad de México Todo me estoy preparado ya Hoy la presencia de la participación es el año de los años La Jota La presencia del amigo Marisol Digo para que todo el chivo mañón sonido estérmico La música discotente sonido escándalo La presencia del nano en la voz Y el servidor del niño de la calle Directamente desde Sabanazo Canal de las Estrellas Todo me estoy preparado para que usted se defienda esta noche Y bueno señoras y señores antes que nada buenas noches a toda la juventud Toda la gente bonita de Tempujaco Un servidor al niño de la calle directamente del 92.9 que buena ciudad de México Hoy en este baile de feria anual Y vamos iniciando los saludos señoras y señores Hoy es hoy para Rocío con mucho amor Ese cochita sanic sonido pacífico Colonia la presa Colonia Caracoles Este que le saluda el niño de la calle Y vamos a bailar sabroso de esta noche Usted viene a divertirse Por parte de todos los experientes solideros Que el día de hoy Pues están trabajando en este baile de feria anual Y el servidor al niño de la calle Vamos a iniciar con el primer tema de la noche Así que vamos a agarrar un parejita cómedes Hoy si no se le ha de saludar A Lever el barrio Perron Vamos a bailar sabroso Primer tema de la noche cómedes ¡Aquí va! Oye que sabroso Estamos iniciando Tempujaco ¡Aquí va! Ya llegó el guichu y la güera Todo para tomar mi ¡Si señor! Oye que sabroso Llegó el ese coreano sensación Padilla ¡Oye que sabroso! ¡Esoonguador! ¡Estamos iniciando cómedes! ¡Este es el guillo de la calle! Esa para sonido super fincas y su estado ¡Eso son! del sabor de ella y charlí estamos iniciando jóvenes esta para el indomable marisol jjb siempre la conga es como mi esperate dice islandia oye como dice es san juan es san juan por ahí viene bailando mi dombrán es san juan es san juan a la fiesta de mi patrón bajo milonga milonga a la fiesta de mi patrón bajo milonga milonga que excelente desde méxico hasta ecuador muy bien ándele que es sabroso estamos iniciando jóvenes hoy con de pocaco baile de feria no hay esta para la gente de sonido fantuche si señor hoy la conga sonido marisol escándalo escándalo la lola voz la lola voz te buscan en la entrada la lola voz la lola voz la lola voz la lola voz barrio casper barrio casper de parte del vaca hoy 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 ya llegó la gente de sonido nuevo dilema esta noche la lola voz 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 peroyou harás chính la broma la lola voz la lola voz 100 de suspected la lola voz el form ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está para el sonido emisor Miami, Gustavo Avila Ya se va A todos los poblanos En la Unión Americana Estamos calentando motores hoy Estamos iniciando jóvenes Esta noche vamos a saludar A todos los discos Benji Hasta Tepito Todos los barrios Tepito Disco Estamos en la Unión Americana Los barrios Estos están en la Unión Americana ¿Por qué? ¿Por qué?